¿Dónde queda el Islandor? ¿Es aquí en frente? ¿El Islandor? ¿Dónde queda el Islandor? ¿Dónde queda eso? No sé, me suena, pero nunca, no sé dónde queda, ¿por qué? No, pregunto, porque estoy viendo a Inway, pero no sé si está aquí o no. No sé. De plano, güey, nos dejaron en la calle. Nos dejaron en la calle, pero mira chica su madre, otros bailan, bailan. A rumbear para la calle. Hay que ver nuestra vida. ¿Y por qué no se trata de un cabrón? ¿El hielo? Ay sí, pero uno para todos, no va a ser. Y este, ah no, pues es que es el más chino, ya no. ¡Gracias! ¡Gracias!